¡Suscríbete! ¡Ah, a mi lado! Pablo, siéntate. No, no quiero besos. Dime, Robert. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te pasa? Bueno, buenos días para ti. Para mí son malos días. ¿Qué te pasa? Que me he enfado contigo. ¿Pero por qué? Porque va machete conmigo siempre. Pero hoy, si yo fuera machete contigo, es que no me soportaría. Yo te quería mucho. Tenía mucho precio. Hasta el día de hoy que ya me ha hecho. Y me ha metido ya el estocazo final. Pero, ¿puedo contar en qué ha consistido tu enfado? Puedes contar. Mejor que no lo cuente. Bueno, pues no lo cuente. Tú eres... a mí no me gusta la gente como tú. ¿Por qué? Porque no luchas por lo tuyo. ¿Cómo que no luchas por lo mío? No luchas por lo tuyo. Otra vez me estás brincando. No, no, porque mira Pablo, tú dices... ¿Lo cuento? Bueno, cuéntalo. No lo cuento. Bueno, pero no lo cuente. Claro, porque no sé si se puede decir ahora mismo aquí, ¿no? Porque ponte que me está viendo un profesor, es que es lo malo. Es que el que vas a salir perjudicador es tú. Claro, y encima va a decir una mentira, encima se la va a creer y yo... Que yo no miento. Voy a perjudicarme. Que yo no miento. No, no. Mira, amados, digo una cosa. Un momento. Un momento. Un momento, por favor. Además, digo una cosa. ¿Tú te crees que con este volumen de música puedo yo cantar? ¿En serio? Espero que al próximo artista que vamos a tener la oportunidad de hablar a continuación. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor, perdón por lo de amor. Dijimos, se acabó. ¿Qué andas buscando? Si es que... Mira, está sudando, Pablo. Es que hoy no han puesto muy fuerte el aire. ¿Ves cómo no pasa nada, Pablo? Ya lo sé, pero si... Si lo nuestro es un amor, ¿cómo diría yo? Ni contigo ni sin ti. Un amor posible. Qué bonito eso. No un amor imposible. No, eso ya está muy visto, ¿no? Un amor posible que nunca se ha escuchado, ¿no? Te voy a decir una cosa y ahora en serio, Pablo. Sí. Tu novia te va a dejar, eh. No creo, no creo. ¿Qué va a decir? Como él es así, le digo, tu novia te va a dejar y crees que va a decir, bueno, porque me traje... No, no, no. No, ahora estamos muy... que se llevan... hay parejas que son tres... te puede unir, ¿no? No. No te gusta a ti eso, ¿no? ¿No te gusta a ti compartir? Yo, mi amor, no lo comparto con nadie. ¿Tú no compartes? ¿Yo? Bueno, no. Es porque tú sabes que con tu novia yo tengo nada que hacer. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, ¿me quieres? Sí. Vale. Pero hoy no. Ah, hoy no. Hoy me he enfadado. Pero si hemos cantado y todo. Ya, en ese momento sí me he desenfado un poquito, pero vuelvo a estar enfadado. Cuando más me ha gustado es cuando he dicho yo, dijimos, se acabó. ¿Como rompiendo? Claro, que es lo que ha pasado hoy entre nosotros, ¿no? Se ha roto un poco. O sea, bueno, hoy te vas y no me das un beso. Te doy un beso. ¿Qué? 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 ¿Tú tienes que luchar por ti? No, no te lo doy. No, no, yo te lo doy. Sí. Pero te doy el beso de juda. Ah, entonces no lo quiero. Ajá. A mí nunca me han dado un beso así. Te doy el beso de juda, como chinfada contigo, te doy un besito de juda. Pero yo como te quiero tanto y todo de ti, me da igual que me des un beso aunque sea de juda. O te lo doy el beso de corazón. ¡Ese aplauso para el gran Pablo Barker! Hombre, te voy a decir una cosa. Les presento a Orochi Gray, que es un chico de aquí de Jerez de la Frontera, que hace algo distinto, musicalmente hablando, a lo que estamos acostumbrados aquí en esta ciudad. Orochi, buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Qué he hecho? Yo estaba mirando de reojo a Orochi y yo estaba pensando... ¿Qué se le estará poniendo por delante a Orochi con todo lo que está viviendo en estos programas en estos momentos? Pues nada, viendo la situación y... Y la canción que ha surgido. Sí, sí, todo ha sido muy improvisado, pero mucho. Otro rollo. Bueno, pero te ha molado, ¿no? Sí, sí. Vas a venir unas veces al programa. Ha sido bonito de ver. Ha sido bonito, porque al final, mira, me ha dicho, te voy a dar el beso de Judas. Me ha dado el beso y cuando yo lo recibí me ha dicho, y además te lo doy de corazón. Qué bonito eres. ¡Ay! Orochi, bienvenido al programa. Muchas gracias. Oye, que ya tenía yo ganas de tenerte por aquí. ¿En serio? Hombre, muy en serio, porque por si tú no lo sabes, o te han llegado rumores, o te han comentado, o te han informado. Hemos tenido la oportunidad hasta de estrenar videoclips tuyos aquí en el programa. Guau. Gracias. ¿No te lo ha dicho tu tío? Sí, creo que me comentó algo, pero no sabía que... Pensaba que estaba bromeando o algo. No, 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 no. Pues sí, en serio. Pues creo que fue el viernes cuando puse un videoclip tuyo. Orochi, cuéntame, hace un año que empiezas a escribir. Además, tus propias canciones. Sí. Además, tus propias canciones, que ahora podrán comprobar en casa. Ángel Aquiles de Música. Lo haces fenomenal. Gracias. Y además, ¿cómo surge todo esto? Porque yo he dicho anteriormente, y creo que no me equivoco, que tú haces, musicalmente hablando, algo distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en Jerez de la Frontera. Sí, bueno, yo siempre me ha gustado el pop, y todas las artistas estas americanas, como Mariana Grande, Kitty Perry, me gustan muchísimo. Y realmente nunca me había planteado esto de componer ni de hacer nada de esto. Ha sido porque tengo un primo, que se llama Iván, y que, bueno, pues él es productor. Hombre, Iván, que es un pedazo de artista, que además yo estoy detrás de él desde hace mucho tiempo, para que venga el programa también, y aún no lo ha hecho. Es que él trabaja mucho y... Sí, además vive fuera y tal. Claro, entonces pues no puede venir. Y bueno, pues me ofreció la oportunidad de poder hacerlo y de probar algo que nunca había hecho antes. Y dije, vale, me apetece, o sea, no sé, me interesa. Y a raíz de ahí pues empecé a descubrir de que se me daba bastante bien componer y se me daba bien hablar sobre cosas importantes, la verdad. Cosas que... Hace un año, que tampoco digamos hace mucho tiempo, que empiezas a componer. Ajá. O sea, me parece una música muy chula y... Pero realmente es eso, quería hablar sobre temas importantes y cosas para mí que fueran importantes. Por ejemplo. Sí. Yo cuando empecé a componer el disco, todo surgió porque tuve una pelea con un amigo, con un amigo que era mi mejor amigo. Y a raíz de ahí, bueno, por cosas que nos pasaron entre los dos y tal, y a raíz de ahí pues empecé a componer temas. Y por eso decidí que mi disco se iba a llamar Uber. ¿Uber? Se llama Uber el disco que voy a sacar este verano. Y cada tema que saqué quería que tratara sobre algo que quería acabar en mi vida. Decidí, mira, se acabó esto, esto y lo otro y lo otro. Y fue por lo que empecé a componer. O sea, hablas de cerrar etapas de tu vida. Cerrar etapas y cosas que yo no quiero tener más en mi vida. Desde relaciones que no me aportan nada hasta la plumofobia. Ahí tengo un tema que habla sobre la plumofobia. Es un tema realmente importante porque son prejuicios que nacen dentro del colectivo. Sí. Y me parecen horribles porque he tenido experiencias muy malas respecto a ello. ¿La puedes contar alguna de ellas? Ya que estamos dentro de lo que es el orgullo LGTBI y estamos hablando de socializar, y de un poco visualizar esos temas que son importantes y que además me parecen nefastos y que en algún momento pueda llegar a hacer sufrir a una persona. Yo una vez tuve la mala suerte de compartir una relación. No fue una relación realmente porque no llegamos a tal punto, pero sí estuvimos como un verano entero saliendo. Y cuando quedamos y tal la primera vez, quedé yo con ese chico. Un verano entero, pues eso sí. Es casi una relación. Claro. O sea que no es un rollo de dos semanas. No, no, no. Fue bastante tiempo, pero él no quería tener una relación seria. Así que se quedó así, nos veíamos, pasábamos buenos tiempos y tal, pero desde el primer momento en el que nos vimos él me dijo que no quería nada de pluma. Y claro, a mí me gustaba tanto el chico de habernos conocido anteriormente. Previamente, claro. Es que yo no quería renunciar a la oportunidad. Así que fingir ser algo que no soy, fingir ser mucho más machito y ser algo que fue horrible. Yo lo reconozco. Yo en el pasado he sido plumófobo. Yo antes no quería chicos con plumas, no sé qué no sé cuánto. Y con el tiempo te acabas dando cuenta de que ese tipo de prejuicios está súper mega mal. porque luchamos contra la libertad y contra ser nosotros mismos y ser totalmente, salir fuera de nuestro armario y de repente nos encontramos con que dentro, o sea, fuera de ese armario sigue habiendo prejuicios dentro de nosotros. Y a mí eso me pareció fatal. Así que, por ejemplo, tengo una canción compuesta para sobre ello. Oye, pero tú realmente, Orochi, ¿tú la pluma la tienes? Yo sí. ¿O la actúas? No, no, yo la tengo. O sea, yo siempre he sido así, ¿no? En plan, yo recuerdo que cuando ya empecé a salir de mi armario y ser como soy, ya empecé yo a ser... Claro, pues entonces me estás dando la razón. Quiero decir, has dicho, acabas de decir, yo cuando salí del armario ya empecé a sacar la pluma. A ser realmente como yo quería ser. Porque claro, antes ser de otra manera... O sea, que tú actuabas antes. Claro, exactamente, porque ser de una manera afeminada eludía a que en el instituto me dijeran que era afeminado, que ya lo hacían igualmente. Pero eludía a que se acercaran a rumores que, aun existiendo, yo no quería que fueran verdad en aquella época, ¿sabes? Oye, fíjate, pues yo te estoy viendo hablar, y no te veo la pluma. Porque estoy súper serio, porque estamos hablando de un tema serio, ¿no? Supongo. Sí, pero has sacado mal la pluma cuando has hecho referencia a ella. ¿Ah, sí? Sí. Pues no sé, o sea, yo creo que es porque estamos... Por eso te he dicho que si la pluma tú la tienes o la actúas. No, no, yo la tengo perfectamente, yo creo que se nota, ¿no? Ahora que estamos hablando de ella. Pero cuando tú te olvides un poco y empiezas a hablar naturalmente, como que no se nota tanto. Pero bueno, de ahí a que haya personas, y que además se denominen como plumófobos, me parece un tema serio. Que ya sabes, la plumofobia como tal, el término no existe, sigue siendo parte de la homofobia. Claro, exactamente. Pero es como, bueno, una rama que para mí también está ahí, y que es importante de hablar de ella. ¿Te puedo preguntar algo personal? Claro. Orochi, tú... Él dirá, este, en vez de hablar de música, me está preguntando por temas personales. Pero claro, entra todo dentro del sistema. ¿Toda la hora de enamorarte de una persona, no te importa que tenga pluma? No, para nada. ¿Pero siempre ha sido así? No. Te he dicho anteriormente, el pecado ha sido bastante homófobo en ese aspecto. Antes, yo siempre decía, yo para enamorarme de un chico que es como una mujer, pues no me enamoro, ¿sabes? He pecado de ellos, y lo admito. Y actualmente soy totalmente arrepentido. Yo ahora me veo de una manera totalmente más abierta, y creo que soy capaz de conocer, vamos, a cualquier tipo de chico. Vamos, incluso un chico trans, yo creo que tampoco tiene ningún tipo de problema en conocerle, porque sigue siendo parte de... sigue siendo un chico. O sea, evidentemente, me parece fantástico la exposición que estás haciendo, Orochi, maravilloso, porque eso denota, ojalá todo el mundo pensásemos igual. Que, ojo, yo te digo, yo nunca he experimentado eso, y no sé cómo reaccionaría. Sí, pero no cierras, pero no te cierras a eso. No, yo creo que no. Que ya eso me parece importantísimo. Es decir, bueno, pues si algún día conozco a un chico trans, y me enamoro de él, pues bienvenido sea. Es, yo creo que la visibilidad que debemos darle todo a ese sistema. Al decir, bueno, yo pienso que enamorarme de alguien, que es una persona. Exactamente. Lo demás, bueno, ¿qué más da? Siempre habrá cosas que no te gusten de las personas, pero siempre que sean... Pero hablamos de personas. Exactamente, que sean personas. Hombre, que sea persona, y no te gustará de esa persona si es trans, si tiene pluma, si no la tiene, como si tiene que venir. Exactamente. Hablamos de las personas, las personas nos equivocamos, y como se suele decir, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Pero vamos, que te digo, que de dos años atrás, probablemente no te hubiera contestado así. Te hubiera contestado... Pero estamos hablando de muy poco tiempo. Poco tiempo. Para ese cambio. Y te voy a decir, ¿qué fue el detonante de este cambio que he sufrido? Ha sido RuPaul's Drag Race. Ah, ¿sí? Para mí ver Drag Race ha sido muy... me ha cambiado la vida. O sea, soy súper adicto a esa reality show. Y a mí me ha cambiado muchísimo ver cómo... Pero te ha cambiado para ver positivo. Exactamente. Ver cómo la pluma es algo bonito y que no tiene por qué ser algo de vergüenza. Y comparten historias muy íntimas y a mí, vamos, me ha purificado totalmente. Y también salí con... yo estoy saliendo con un chico actualmente. También él es muy reivindicativo en todo el tema LGTB, se llama Abraham. Y... Todo el tema sobre el machismo, todo el racismo. Él está muy concienciado en todos esos temas y a mí me ha aplicado muchísima cultura. O sea, que él en ese sentido te ha educado a ti. Me ha educado muchísimo. Pero no tienes ni idea de cuánto he cambiado antes de que estés con él. Oye, pues mira, me alegro mucho. ¿Tú qué edad tienes, Orochi? Yo tengo 24, recién cumplido. 24 años. ¿Tú esto de la música es como algo pasajero, es como un hobby que tienes actualmente? Sí. ¿O tú te quieres realmente dedicar a esto profesionalmente? Vamos a hablar... En plan, tú sabes, yo lo considero actualmente un hobby. En plan, estoy sacando música, no gano nada, no estoy ganando ningún beneficio, no estoy haciendo... Lo saco mi primo, los dos nos lo pasamos buenos ratos en su casa, grabamos temas sobre temas importantes para mí o sobre cosas, y lo voy sacando poco a poco en las redes sociales. Y no tengo muchos seguidores, los que lo escuchan son mis colegas. Bueno, a partir de hoy sí, en el programa, ¿eh? ¡Perdona! Porque tú estudias y trabajas también. Yo estoy actualmente haciendo las dos cosas. Estoy estudiando, he empezado a trabajar este verano. Yo trabajo normalmente en verano, en la azucarera, y el resto del año pues este año entro en un grado superior de audiovisuales. Fenomenal. Ya estoy. Y ya tienes la música también. Oye, que nunca se sabe si puedes dar el pelotazo en algún momento, ¿eh? Yo estoy ahí formándome y haciendo cosas, pero la música la he mostrado como un hobby. Que si me gustaría ser artista, por supuesto. Hombre, a ver, solo hay que verte. Porque además tengo que decir que dibujas fantásticamente bien. Chicos, es que eres un artista en todos los sentidos. Y además, si eres buen tío o buena gente, pues, eres completo. Gracias. ¿Cuántos temas tienes grabados, Orochi? Actualmente, el disco que voy a sacar en verano es un EP, tiene siete temas. O sea, son seis, creo, y un remix de Over, pero sí, siete temas. ¿Dónde lo podemos escuchar? En cualquier sitio, en Spotify. ¿Plataformas digitales? ¿En YouTube tienes algún que otro videoclip también? Sí. En el disco completamente, aún no lo he realmente terminado. Sé que son siete canciones y voy a sacarlas y tal. Este verano el disco, cuando saca el disco, pues, estarán en todas las plataformas. En Spotify, iTunes, en YouTube. Pero actualmente nada más que tengo creo son tres o cuatro temas en las redes. ¿Y tú no te has planteado, Orochi, en ningún momento acudir a uno de estos programas de televisión donde captan talentos? ¿A qué te refieres? ¿Rollo Got Talent? Got Talent, sí, algo así. Es que, si te soy sincero, yo no creo que lo que yo haga sea realmente un talento. Yo no pienso que... Mira, perdona que te diga, te voy a decir una cosa. Sí. Eso nunca lo digas. Aunque lo pienses. Yo estuve el fin de semana pasado en Badajoz, en Los Palomos. Bueno, y ofrecieron muchísimos conciertos gratis. O sea, OBK, Lola Índigo, y estuvieron... Es que yo no sé ni el nombre de ellos, porque no los he visto nunca. ¿La Loli puede ser? ¿La del Comebel Donut? Sí. Bueno, tú no te puedes ni imaginar, te lo digo en serio, ¿eh? Cuando salieron en el escenario, los fans iban a tirar el escenario cuando empezaron a cantar lo de Comebel Donut. Y eso es talento. Yo pienso que esa chica, en particular, ella representa otro tipo de cosas. Es como, más que por la música... Primeramente, que la música es algo personal, blanca. Cada uno tiene muchos gustos. Todavía puede haber mucha gente que le guste mucho la música, es una música de esa chica y gente que no, evidentemente. Pero yo pienso que lo que ella realmente hace es representar cosas, porque tú sabes que ha sacado música como la muslona... Sí, sí, sí. Es por el tipo de representación y ha gustado a la gente. Pero es que... Lo del Donut fue algo viral. Algo viral, Orochi, que mueven masas. Es que no tuvieron tanto éxito oficial. Estamos hablando de los OBK. Estamos hablando de Lola Indigo, que acaba de sacar un disco que es un pelotazo. Sí. Pero Lola Indigo se vea muy bien. Pero es que no liaron. El público no lió con OBK y con Lola Indigo lo que lió con la de Cómo y el Donut, ¿eh? Que yo no sé cómo se llama. La Loli, ¿no es? La... La Pili. Esa es la Pili. La Pili, eso es. La Pili. ¿Te gusta a ti? Mmm... ¿20 el año que vienen los palomos? Ve, lo dice a todo que sí. Bueno, Orochi. Bueno, perdona que te interrumpa que yo voy a actuar en el Orgullo este año. En el Orgullo de Jerez. Es a lo que iba. Ah. Porque mira, además, he tenido la oportunidad, tengo aquí la programación. He tenido la oportunidad, hace tan solo unos minutos, de hablar con la pregonera de este año. Que, por cierto, es fabulosa. Sí. Dolores Alverola, la poetisa. Y, exactamente, tú vas a estar el día del pregón. Sí, digo, el 21. El 21. El pregón es el 22, tú el día antes. Ah, el pregón es el 22, vale. Eso es. De hecho, estoy en los dos días. Ah, ¿tú estás el 21 o el 22? Sí, pero actuar como yo, artista Orochi Grey, actúo el 21. Y el día 22 voy a estar en la carroza como drag, pero simplemente por la marcha y por... O sea, por el orgullo, por la... O sea, que va a servir intensamente lo que es el orgullo en Jerez de los Ángeles. Sí, por supuesto. Pues yo que me alegro mucho. Vas a hacer un pelotazo seguro. Eh... Orochi Grey, te vas a ir para el escenario, ¿vale? Porque, hombre, el público estará pensando, estará diciendo, está muy bien que lo conozcamos, sentarnos el suelo lavando con Robert, pero ya que hemos hablado tanto de su música, eh... Dice que el movimiento se muestra andando y las canciones cantando. Vale. Así que, David. David. Sí, sí. Eh... Se va Orochi Grey ya directamente para el escenario. ¿Le doy paso a unas imágenes para que se prepare? Vale, por ejemplo. Lo pasé a imágenes si quieres. Venga. Pues vamos a dar paso a unas imágenes precisamente pertenecientes a la final de la Copa de Andalucía de gimnasia rítmica. Esto ocurría el pasado sábado. Venga. Venga. ¡Gracias! 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 Pues aquí quedan estas imágenes pertenecientes, como decíamos anteriormente, a la final de Andalucía de Gimnasia Rítmica. Y ahora sí, Orochi, vente por aquí. Yo estoy quitándote el apellido, te estoy diciendo Orochi. No pasa nada. Orochi Grey. No pasa nada, todos me conocen. Para que todo el mundo se quede con... Lo que pasa que... A ver... Píllame un plano con Pablo. Un plano general. Eso es. Eres muy grande. Sí, soy muy grande. Él ya ha resignado. Sí, soy muy grande. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues, Orochi, gracias por estar en el programa. Ahora vendré a despedirte. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar mi nuevo single, que es Over. 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 Con ustedes la música del gran Orochi Grey. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Over to hear you talking. Over to see you playing. Over to see you playing. You proved that you don't need me, cause I know that you were... Into the M, I know why I can. I was trying to be a baby, coming straight. You have a good side, that makes me thirsty. When it comes to your problems, you lose the Norte. I tried to take it, I wanted to make it count. No matter what I said, you came fooling around. It doesn't work that way, that makes me feel like a nado wants to give me that feeling. Baby, un, dos, tres. Now tell me I'm the only one. Your new obsession just begun. Don't leave me till the sun goes down. But you did it again, I'm so done. Tell me, is this not what you needed? Is this not how you wanted? I know I wasn't ready, but I have to. Now I'm over, over to hear you talking. Over to see you playing. You proved that you don't need me, cause I know that you were... That boy, they confused me. Never tried to be another one, but excuse me. Never mind, I wasn't perfect. Even trying to stay with you all night long wasn't perfect. There's nothing for sure you really need to take. Look in my eyes, you won't see me stay. There's nobody like me, I'm not here to play. Cause you know boy, I came to slay. Now tell me I'm the only one. Your new obsession just begun. Don't leave me till the sun goes down. But you did it again, I'm so done. Tell me, is this not what you needed? Is this not how you wanted? I know I wasn't ready, but I have to. Now I'm over, over to hear you talking. Over to see you playing. You proved that you don't need me, cause I know that you were... Tell me, is this not what you needed? Is this not how you wanted? I know I wasn't ready, but I have to. Now I'm over, over to hear you talking. Over to see you playing. You proved that you don't need me, cause I know that you were... You were, you were, you were, you were. Yeah, yeah. Uh, uh. Give it to me. Give it to me. Uh, 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 uh. What? ¡Madre mía! Bueno. Oye, Rochi, enhorabuena. Thank you, thank you. ¡Qué maravilla! Oye, ¿estarán de acuerdo conmigo en lo que yo decía anteriormente? Es música hecha por Jerezanos y que es algo totalmente distinto, evidentemente, a lo que estamos acostumbrados en esta ciudad. Prima el flamenco, ya lo saben, o la música como la que hace Pablo Darker, que por cierto, Pablo, antes de irte, tienes que venir de nuevo en el programa. Tú lo sabes, hace una música fantástica Pablo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Orochi Gray, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tenerme, de verdad. Oye, puedes venir al programa siempre que quieras. Muchas gracias. Aquí hay que promocionar lo nuestro, y tú eres de los nuestros, ¿eh? Tú haces música original, música fantástica, música que va a llegar seguro a todo el mundo, con lo cual tienes que pegar el pelotazo. Orochi, y de eso nos encargaremos nosotros como medio de comunicación también. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí, aplica mucho. La música de Orochi Gray, y ahora toca el turno de hacer de nuevo un alto del camino. Repasamos los escaparates en tan solo nada. Dos minutos y estamos de vuelta en el programa de Robert. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.